Fiesta señores Hagan la cuenta regresiva Estamos cerrando la vera La primavera es un bicentenario Con broche de oro Soy Lizárraga en un lleno total Y pues bueno la cara alegre de la banda Viene a desvelarnos A amanecernos A pistear, bailar, bailar y pistear Ser paciente es culitar el flores Ser paciente es tu sentimiento Y ser muchas cosas Porque las cosas que trascienden No se hacen de la noche a la mañana Y voy a estar aquí Con toda su experiencia que se da con los años Y voy a estar aquí Y voy a seguir a vivir Porque la mujer que me iba a no ser nadie Y eso me ha hecho un exato 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a empezar con el originalito de aquí muchachos! ¡Dice! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En los distritos que grabamos por el barco de la Torre de Vilar Porque mi compadre de ese barco se llama a las 11 de la noche Con barros de los viejos de Andes Pura canción, verga, rompe, besos y atorizas En los distritos que grabamos por el barco de la Torre de Vilar En los distritos que grabamos por el barco de la Torre de Vilar En los distritos que grabamos por el barco de la Torre de Vilar ¡Suscríbete al canal! 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 Hay muchas canciones que hay que recordar Ay, marido Ay, marido Ay, marido Ay, marido ¡Gracias por ver el video! 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 Soledad, mamá una botella Lo que sé que es por qué Porque la buscó, porque la buscó Porque su bato no la Su bato no la Su bato, mira la señora con el celular de la madre No le da vergüenza que la regaña de su casa señora Está grabando chinganeras de estas Y esta canción dice, puta chinganera, nada bueno dice Y está grabando el celular de ahí, que bárbaro Quería un barroba youtuber, ¿cómo se llama su página para que la sigamos todos? ¿Cómo se llama? Adela De charro Adela en el carro Adela Arellano Si ustedes quieren ver mañana alguna transmisión Sigan Adela Arellano de Jerez La señora de Roque está aquí Porque le lleguen visitas y pueden cobrar un billete en Facebook Luego Señora Adela Pinche saludo a la cámara ahí Quiero ver su nombre para la señora Adela Número uno en Facebook de Jerez La más chivona No, 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 no Por eso las duñas andan con todos los dos del pinche teléfono Están echadas a perder Y sí Están borotándolas, chingas Yo que entiendo animar el juego de mierda Subandonó Subandonó la cruzada Más chingas Más chingas Y se sube Y se sube Y se sube Y se sube Por favor ¡Gracias por ver! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Eso era lo mejor! ¡Ánimo de la campaña! ¡Ese es el momento! ¡Bruca vencia! ¡Aplausos! ¡Venga a este esfuerzo, venga a este esfuerzo! ¡Esta cuidadora ponera, que traje la ivisocale a ese ritmo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias para noches México! ¡Gracias, México! ¡Gracias! 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 ¡Gracias para el coche! ¡Soy la guitarra desde Chereza, Cacetas, México! ¡Gracias!